La primera vez que estuve en vivo fue en un noticiero, que fue hacer un noticiero, muchos pinches nervios, nervios, el día que dejes de tener nervios, ese día te llevo la chingada, los nervios es la mano de Dios sobre tu hombro recordándote que eres un vil mortal y que lo que estás haciendo es producto de su decisión y su bendición para que lo puedas hacer, de estar recordando cuan pequeño eres y que con su mano puedes ser tan grande como te quieras, los nervios son eso, nervios y mucha responsabilidad porque son parte de los nervios, los nervios del primer beso, los nervios de la primera novia, los nervios de mi primer hijo, los nervios del primer amor, los nervios de despedir a alguien los nervios de pararte frente a un escenario frente a 85 mil personas, esos son nervios, pero hay diferentes tipos de nervios, hay nervios sabrosos y ese es un nervio muy padre, el día que dejes de tener nervios, olvídalo, ya no estás haciendo tu trabajo, no lo estás queriendo porque cuando lo vas mecánico, pues es una gran diferencia, la gran diferencia con la gente que hacemos radio que somos creativos, que estamos entregados a eso, ¿sabes cuál es? que si estamos de mal nos lleva la chingada y aún así tenemos que salir adelante y aún así tenemos que poner una pinche sonrisa y aún así tenemos que estar dispuestos y aún así tenemos que estar aquí güey, y ese es el trabajo esos son nervios, eso se entrega, corazón, pasión y así te hayan mandado tu novia al carajo tienes que entrar al aire y decir, hola, es viernes, más música, ¿cómo están? vamos a echarle ganas aunque por dentro te estoy llevando el canal esos son los nervios, la gran responsabilidad ¿va? es como el trabajo del payaso, del actor son muchos nervios, mucho corazón, muchas ganas